¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Melanie, ¿ahora me escucha o no? Ah, perfecto. Esperamos un rato y me voy a hacer como un, decir breve lo que yo, perdón por la demora. Bien, estamos haciendo una, haciendo una traducción de que Mikhail de Rusia hice, porque ahora estamos con un proyecto que ello va a contestar todas sus preguntas. Uy, está sin foco. Todas sus preguntas y pueden enviar como vídeos para ello. Pueden enviar vídeos para ello y ello va a contestar sus dudas, ¿sí? Enviar para Aerobic 5, ¿sí? Y ello va a contestar todo. Este proyecto que a gente está haciendo ahora, ¿sí pueden enviar las dudas de ustedes para Aerobic 5? Que él va a responder todas las dudas de ustedes sobre los elementos por direct, ¿tá? Ahora yo voy a hacer un resumen de todo que él dijo aquí en el vídeo. Él hoy dio una aula para nosotros sobre los ombros. Falando de la importancia de los hombros para los elementos, para los acrobáticos, para el handstand, que es el aparato de manos, para las quedas en push-up y para anchas. Hoy yo hice una clase para los hombros, ¿sí? Que los hombros son muy importantes para los handstands, los acrobáticos, las planchas y las caídas en push-up. Y yo hice algunos movimientos que me voy a poner ahora acá para explicar, explicando la importancia y todo más. Me voy a poner ahora, ¿sí? Pueden tener como una liga. Un minuto. Como una liga. Me voy a hacer algunos ejercicios para fortalecer la cufa, la rotatora cufa. Y esto es como comenzamos a hacer eso. Te va a tomar la resistance band. Te va a mantener los hombros close a la ribcage, ¿vale? Así que, así, solo así. Y asegúrate de que la resistance band es un poco más duro, pero no tan muy duro, ¿vale? Así que, como un medio de resistencia. Te va a tomar los hombros hacia la ribcage y asegúrate de que no pulas de los hombros. ¿Vale? Así que, desde aquí, ustedes van a pretendar que se agló y 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 se agló. ¿Vale? Así que, así, solo así. Para el warm-up, yo usualmente procedo con este pequeño ejercicio para aproximadamente 20 repeticiones. Que este es el primer ejercicio que hace para activar los hombros, ¿sí? Hacerlo por 20 veces. Con las ligas, las ligas tienen que tener una resistencia. No mucha, pero tiene que tener. No pueden estar flojas. Hacemos este movimiento por 20 veces. Este ejercicio es el primero que él hace para los hombros. Y el elástico tiene que estar con una cierta resistencia. No puede estar muy solto. Para poder trabajar los hombros de ustedes. Hombros y costas. Son 20 repeticiones. El siguiente. Se va a tener un tratamiento mejor de salud en la parte de su deltoides. Y se va a tener un tratamiento mejor de salud. Y se va a tener un tratamiento mejor de salud en esta área. right before you start to warm up and take more attention to the front part of your shoulder alright el próximo ejercicio que ellos hace es un minuto ups un minuto hacemos ese movimiento con una de más un minuto 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 para tener los hombros fuertes bien, el próximo ejercicio ahora a ver primero hacemos este movimiento con las ligas un poco más flojas para hacer la movilidad de los hombros para los hives y después apretamos un poquito más cerramos más las manos y ponemos las ligas más resistentes para hacer este mismo movimiento primero a gente va a hacer este movimiento que él fez con el elástico un poco más solto después a gente va a soltar el elástico un poquito después a gente va a apertar un poquito para dificultar el movimiento voy a poner para ustedes mucho más útil si tomo el movimiento de resistencia así que voy a volver y adelante con la mano y los dedos con la mano y los dedos después de terminar esta por unos 10 o 15 veces tomo la resistencia detrás de mí y ahora lo que voy a hacer es que voy a cambiar mis brazos pero para él es mucho más eficaz hacer con la liga elástica que pueden hacer este movimiento con una toaja no necesita hacer con las ligas pero es más como eficaz es mejor hacer con las ligas si tienen ahora ello está explicando el próximo que tenemos que cambiar la posición de las manos como ello está haciendo y hacemos lo mismo movimiento pero con las manos en una posición diferente y a gente hace el mismo movimiento pero si vieron la posición de las manos la pegada de él está diferente no elástico y ahora después de terminar este ejercicio voy a mostrar algunos ejercicios para el mejor de la escápula que está en el área de los brazos y es casi el mismo nombre de los brazos ok, entonces vamos a ir por un poco más y vamos a ir a la parte de la escápula y vamos a ir a la parte de la escápula y vamos a ir a la parte de la escápula y vamos a ir a la parte de la escápula y vamos a ir a la parte de la escápula y vamos a ir a la parte de la escápula y vamos a ir a la parte de la escápula y vamos a ir a la parte de la escápula y vamos a ir a la parte de la escápula y vamos a ir a la parte de la escápula y vamos a ir a la parte de la escápula y vamos a ir a la parte de la escápula y vamos a ir a la parte de la escápula y vamos a ir a la parte de la escápula y vamos a ir a la parte de la escápula y vamos a ir a la parte de la escápula Which is not a bad thing But you've got to make sure how to keep that part mobile as well And this is what I want to show you This is what helped me to get the faster recovering In between of the sets when I push my handstand Super excessive and too hard So you're going to start to win your head Into the left Let's say into the left This is my left And the opposite hand you're going to open your palm to the side You're not just going to keep your hand to the side But you're going to open your fingertips as much as you can And keep your thumb up You're keeping your thumb up You lean your head into the opposite side And then now you've got to pretend That someone is about to pull your hand down You don't want to get your hands all the way down towards the floor Este ejercicio que ellos están haciendo Es cuando nos quedamos mucho tiempo en la parada de manos En la handstand Trabajamos mucho esa parte que ellos están mostrando Y ese ejercicio es como para estirar Y ellos están explicando cómo hacen Que como hay una persona empujando su mano para un lado Y puxamos del otro Este ejercicio es para cuando a gente fica mucho tiempo en la parada de manos A gente sente mucho esa parte Que él mostró ahora Do cuerpo, ¿no? Do trapézio Entonces, ese ejercicio que él está mostrando es para alongar Que él falou que ayuda a recuperar él rápido Que ayuda en la recuperación de este músculo que está trabajando Que puxamos la cabeza para un lado Y no podemos dejar la mano venir junto Tiene que dejar la mano para el otro lado, ¿sí? Que puxamos la cabeza para un lado Y la mano a gente no podemos dejar de ir Para ese mismo lado de la cabeza A gente tiene que empujar la mano para el lado opuesto Seguramos por 10 segundos Y después a gente puede soltar y trocar el otro lado Ahí a gente va a hacer el mismo movimiento para el otro lado El próximo ejercicio él va a explicar Yo intento ponerlo en los comentarios abajo Y definitivamente puede hacerlo ahora Porque todavía tenemos unos minutos para ir Y yo estaría feliz de ayudarte con eso Si necesitas alguna ayuda con planchas o flayers O cualquier otro movimiento de strength O quizás tienes alguna pregunta sobre acrobatía Por favor, déjame saber Y yo estaría feliz de compartirlo con ustedes Así que ahora Nuevamente, él está diciendo que si tuvieran alguna duda sobre el elemento Que él pueda ayudar sobre prancha, sobre los elementos de fuerza, sobre los acrobáticos Es solo comentar aquí en Aerobic 5 Que él va a ayudar a ustedes Él va a mandar un direct direct para ustedes Que una vez más, él está explicando para que no se queden avergonzados Que manden sus dudas para acá, para Aerobic 5 Que él va a contestar todo Si tiene alguna duda sobre cómo hacer algún elemento Sobre cómo mejorar algún elemento acrobático, plancha Lo que quiere Que no se sientan avergonzados Que comenten acá en Aerobic 5 Que él va a enviar un direct Mejor, si pueden enviar un video De cómo están haciendo Es perfecto Porque él va a mirar Y va a enviar las correcciones Si ustedes preferirem O mejor aún Sería enviar un video Para acá, para nosotros Aerobic 5 Que o Mikhail va a avaliar Va a ver lo que ustedes están haciendo de errado Para ayudarlo Na ejecución del movimiento Bueno, el próximo ejercicio Ahora Lo que va a empezar a hacer Lobera Tu chest So si sepa Segue Tu shoulder blades Y luego Estar To push El floor Away As hard As you can With your palms All the way Down So by the time Of this movement Your shoulder blades Supposed to be Completely apart So you can move Within that Really big Range Of motion And This is not only Just good For your Preparation For the push-up Fleming Or for The handstand But this is also Really good For you To exercise The muscle stabilizers Which is going to Help you to Hold your shoulder joint When more better If you do Such skills When you really have The big impact On your shoulder And this is actually A really good Warma Before you start To push A certain Skills Like plinch Let's say Alright This movement This movement That he did Is Empurring On the floor You will have to Formate Like a cogumelo On the back And then relax This movement Will help A lot In execution And he is Very important For the Parada Of hands So it is Very important For you To Add it To A In You This movement That I did Empurring Is Demasiado Importante Para La Ejecución De Las Planchas Y La Parada De Manos Entonces Es Demasiado Importante Poner Este Movimiento En Su Por 10 Vezes Mas Para Que Pueda Compreender Mira Mira Se Us Erpandas Como Estão Si A Gente Vai Fazer Esse Movimento Por 10 Vezes Para Que Vocês Possam Entender Melhor Como É Se Faz Prestem Atenção Nas Costas Dele Como Como Elas Estão Agora E Como Elas Vão Ficar O Movimento Que Ele Vai Fazer Ele Vai Empurrar O Chão Formando Down And Then With Your Arms Straight You Push Your Palms All The Way Down Towards The Floor And Set Your Shoulder Blades Apart Alright So We're Going To Take The Same Thing For 10 Times By The Time When You're Pushing It Away Try To Keep Your Abs Tight Glutes Tight So It Seems To Be Mantenham A Linha Corporal Apertem Os Glúteos Esse Movimento Parece Ser Muito Fácil E Ele Realmente Não É Difícil Mas Ele Tem Grande Impacto Nos Elementos Mais Difíceis Então Ele É Bem Importante De Acrescentar Na Rotina De Vocês Este Elemento Se Parece Demasiado Fácil E No É Difícil Pero Tiene Un Impacto Muy Importante En Los Otros Elementos Mais Difícil Entonces Tiene Que Poner Un Foco Más Grande En Este Y Siempre Hacerlo Alright So Let's Take For Three More Two And One Alright So Right After I Finish Doing This Part Of The Warm Up For My Shoulders I Do The One More Thing Which Is Pretty Much The Regular Body Weight Exercise And What I Do Is Usually I Take My Body Into The Front Body Chill By 90 Degree Keeping My Lower Back Back To My Lower Back Flat Then Just Take Your Shoulder Blades Completely Apart From Here You Gotta Squeeze Your Shoulder Blades At First And Pull Your Elbows Up So Again You Can Feel The Better Blood Flow And Better Blood Circulation Within The Muscles Is Going To Play The Really Good Role Before You Guys Start To Proceed With Such Skills Again Like Planning Into The Push Up Because All Of That Muscles On The Front On The Back They Do Different Functions And Everything Is Supposed To Be Well Developed In The Harmony So If You Really Push Hard The Front Part Of Your Shoulder All The Time But You Don't Take Intention To The Back Of Your Shoulder Eventually You Can Get Problems With Your Shoulders So Whenever You Push And Whenever You Go Really Hard On Your South When You Try To Reach A Certain Skill When You Push The Front Of Your Shoulder Make Sure That Work On The Back As Well He Is Explicando Que A Gente Sempre Quando Tá Tentando Fazer Os Movimentos A A Precisa Muito Da Parte Frontal Dos Hombros Só Que Para Fortalecer Essa Parte A Parte De Trás Muito Bem Fortalecida Então Tem Que Tente Ter Certeza De Que A Parte De Trás Está Fortalecida Para A Gente Não Se Machucar Quando Está Fazendo Algum Elemento Como Muy Bien Fuerte Muy Fuerte Pueden Lastimar Entonces Es Demasiado Importante Trabajar Esa Parte Antes De Seguir Con Los Elementos Si All right Yeah All right So The Next Thing What I Do Is I Just Getting The Regular Prone Body Position Which Is I'm Gonna Lay Down On My Belly And Keep My Arms Apart From Here By The Time When I Skating Down I'm Getting My Arms To This Side And I Pretty Much Going To Do The Rectational Movements Within My Shoulder Into The Inside And Outside So We're Going To Pronate And We're Going To Supinate Our Shoulder Joint You're Going To Keep Your Arms Right Here And Open Your Palm Hope You See Me You're Going Open Your Pal And Open Up As Much As Possible As Well So Go One And Two One And This Próximo Exercício Como Vocês Víram Tem Que Deitar De Barriga Para Baixo No Chão E Vai Só Girar As Mãos Para Baixo E Para Acima Ativando A Parte De Trás Das Costas Vocês Vem Que Ele Não Está Relaxado Deitado No Chão Está Ativado Completamente Este Próximo Exercício Vamos Solo Cambiar La Posición De As Manos Arriba E Abajo Arriba No Pueden Estar Como Echadas Solo Echadas Tiene Que Estar Activadas Para Que Puedan Trabajar Este Músculo Que Ellos Están Dicindo Echados Pueden Saldes Bledes Together Are Going To Right Here So You Going To Prone Subinate And Prone All right And I'm Going To Do It For Just A Few More Reps Just Need To Get The Better Understanding And Subinate And Prone It All Right And This Is Some Of The Part En la parte de la warmup, I usually do to get a better warmup for my shoulders. Right now I feel my shoulders pretty warmed up and I have that really good understanding that I can start to push my handstands or, you know, some other upper body skills. Of course, after I take the better warmup to my wrist joints, which is really important too. But I think I'm going to show you all of that mobility exercises for the wrist joint in the next time, the next Wednesday. And if you guys don't have any questions, don't hesitate to maybe write some ideas for the future references for the next Wednesday. And if you get something in your mind, please don't shy. Comment below and I'll be happy to respond to all of your questions within this short period of time. All right? He's saying that in the next quarter he'll pass the exercises for the wrist joint. And, again, for you to not be ashamed of, to send the questions of you here, to send the videos, so that he can correct and help each one of you. And, again, for you to be ashamed of, to send the questions of you here, to send the questions of you here, to send the questions of you here. So, it was, it was good to get here and see all of you guys, putting the smiles, hello, hey, Marcella, it was good to see you too. And, yeah, like always, guys, please let me know if I can help you out with anything else. And I'll see you next time. I want to wish you to train safe, train smart, and always train fun. All right? I'll see you next time and bye-bye. 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 ¿No quiere hacer un elemento para nosotros acá? Ay, de nada. Estuve intentando traducir, pero no soy buena. ¿Nadie quiere hacer un elemento acá? Se llama Sofía. Sofía no está. Sofía no está más. No. Ok, listo. Listo por hoy entonces y nos vemos próximo miércoles, ¿sí? Besos a todos y gracias. Una vez. Este video va a estar en la página de Aerobic Five. Si quieren mirar una vez más. Ok, besos. Terminado.